Y seguimos con más de A Tu Salud Live, nos encontramos en hermosa Venezuela, en el estado Falcón, en el Parque Nacional Morrocó. Y me acompaña Raúl Requena y estamos listos para comenzar nuestra rutina de ejercicios del día de hoy que va a trabajar los hombros involucrando otros músculos del cuerpo. Específicamente, ¿qué vamos a hacer Raúl? Vamos a trabajar todo el cuerpo y vamos a utilizar solamente dos herramientas. Una de ellas es la mancuerna y la tablilla de equilibrio. Puedes montarte en ella. Fíjense que enseguida ella se monta en la tabla y ella va a activar su musculatura profunda, ¿verdad? O sea que vamos a tener un beneficio tanto por fuera como por dentro. El movimiento es el siguiente, Mari, tú agarras la mancuerna con ambas manos y proyectas una sentadilla y elevas la mancuerna hasta la altura de ti. Ok. Bajo. Estás involucrando todos tus músculos de la zona media, estás involucrando los hombros y estás involucrando tus piernas y te ayuda a coordinar algo importante en la vida de todos nosotros, ¿verdad? No solamente estás trabajando eso, sino que estás trabajando todo tu cuerpo como una unidad. Vamos a hacer una serie de diez movimientos y luego pasamos al siguiente ejercicio. Ya hice diez. Fue en eso creo. A ver. Ahora te voy a dar la otra mancuerna. Ahora el siguiente ejercicio van a trabajar lo que es en sí los hombros. Vamos a elevar la mancuerna a la altura de tus hombros y vamos a hacer el movimiento unilateral, alternado, inclinándonos ligeramente hacia un lado para involucrar también los músculos intercostales. La cosa es tener el equilibrio, porque el equilibrio es como que la dosis de dificultad adicional. Exacto. Y que te trae más beneficio a la larga. Muy bien. Vamos a hacer diez movimientos por ambos lados, tratando de mantener ajustada nuestra zona media. Excelente. Está haciendo muy bien, Mari. Bueno, tratando por lo del equilibrio, ¿no? Sí, sí, sí. Y así es más divertido, ¿verdad? Muy bien, Mari. Laura. Ahora terminamos con este ejercicio. Ahora vamos a pasar al siguiente, que sería el último de nuestra rutina. Este me gustó, este me gustó. Excelente. Sí, muy buen movimiento. Ahora el otro. Ajá. Vamos a bajar los brazos y vamos a hacer elevaciones laterales junto con relaciones frontales. Ok. Vamos a rotar un poco nuestros hombros ahí. Muy bien. Aquí no solamente estamos beneficiando los músculos del hombro, sino también nuestra zona media. ¿Cómo lo hago? Hago así, lo pongo aquí, lo bajo aquí. Son variantes, puedes hacer ese o puedes enseguida devolverte. Ok. Cualquier decisión es válida. Siempre vamos a obtener beneficio de la manera que lo hagamos. Lo importante es que mantengamos el cuerpo trabajando siempre, como una unidad. Bueno, muchísimas gracias, Raúl. Realmente me encantó la rutina de la sed un ratico. Ya yo la tuve suficiente. Y eso es para que ustedes vean que en cualquier lugar pueden dedicar entre media hora y 45 minutos a ejercitar su cuerpo. No hay excusas. En su oficina, en su casa, de vacaciones en sitios maravillosos como este. Lo importante es tener la conciencia que practicando alguna actividad física y sumando a esto una buena alimentación, usted va a prolongar su vida y va a tener mejor calidad durante los años que les toque vivir. Muchísimas gracias. Sigan con más para su bienestar aquí en A Tu Salud Live.